Esto es parte de un proyecto muy grande que he tratado por varios años sobre los cambios y el comercio de textiles. Bueno, digo tradicional, no tradicional, pero los cambios que están haciendo en Guatemala de los vendedores y artesanos propios, no están trabajando con los extranjeros, lo que se desarrolló, pero lo que nace de ellos. Voy a empezar con los tres estilos nuevos que han hecho mucho controversio, mucho debate sobre no solo de lo que es hecho hermano, pero también de identidad, autosentidad, tradición. El primer estilo se llama computarizado y los tres estilos llevan elementos de la computadora. Solo esto se llama computarizado. Es base de huipil, tejido en telar de pedales o telar de pie, bordado con una máquina. Voy a mostrar fotos más tarde. El otro estilo se llama sublimado. Sublimado es una impresión de tinta sobre una base de huipil, hecho de fiebras de poliéster. Yo hablo más de eso. Entonces, un detalle, este es de estilo de San Antonio a los calientes. Y el tercero se llama cruzata. Y la cruzata es muy interesante para mí porque lleva elementos de unos pueblos y no está automáticamente identificados con un pueblo específico. Pero casi todos están hechos en el pueblo de Nahualá. Entonces, esos son los tres. Voy a seguir y explicar el debate. Primero, lo que era refiere a las entrevistas que he hecho con los fabricantes de estos tres estilos. Dicen que lo que era no es que todavía no siguen a tejer con telar de cintura, que no continúen a usar y ilustrar su ropa. Es que lo que era porque refiere a cambios y cambios de conceptos de lo que es hecho humano. Es que ellos, fabricantes de cruzata, de su limado y de computarizado, quieren amplificar lo que es hecho a mano. Y tienen razones muy particulares y muy egoístas para hacerlo. Entonces, en este, primero hay dos goras de niño, una señora de Nahualá y una servilleta de Santiago, Zacatepeque. Si enfocamos en estos goras, estos me gustan mucho porque son de niños, pero son muy bien elaborados. Estos representan lo más, según ellos, lo más tradicional del tejido porque cada orilla es terminado, nada cortado, nada cortado. Entonces, la definición de hecho humano para los tejedores, especialmente de cintura, es que si es cortado, no es hecho humano. Tiene que ser el tejido en telar de cintura, solamente. Y cada orilla tiene que ser terminado. Sacatrucí en Cachical. Y todos los tejedores que conozco siempre enfatican que es terminado. Bueno, el otro problema en Guatemala es que, especialmente nosotros nosotros extranjeros, que nos confunda, es que los tejidos hechos en telar de pedalo, o telar de pie, son por máquina. Todos los cortes es tejido a máquina. No es hecho a mano. Entonces, los que están haciendo estos tres estilos, están tratando de cambiar eso, dicen que ya no hemos apropiado, hemos cambiado, hemos reinventado los técnicos en los telares de pedalo. Entonces, es hecho a mano también. Pero siguen escuchando en los mercados, los cortes son hechos por máquina. Y lo que no es controversia, los tejidos de fábricas industriales. Eso no hace nada de controversia allá. Es obvio a todos que viene de fábrica. Entonces, eso es neutral. Varios amigos y conocidos usan estos para sus fiestas, para adornar sus casas. Bueno, entonces, ¿qué es hecho a mano en el discurso popular o contemporáneo en Guatemala? Bueno, depende en quién está hablando. Entre tejedores, vendedores y consumidores, ellos comparten un discurso polarizado que no necesariamente conforme con los lógicos convenciales ni los lógicos históricos. A nivel de los fabricantes y textiles, el debate de lo que es hecho a mano es intenso y lleno de conflictos. No es solamente luchas de técnicas y las cosas que utilizan, pero también las ideologías sobre creatividad, comunidad y identidad maya indígena. Para los que tejen con los telares de cintura, los estilos de sublimado, computarizado y cruzata representan una amenaza directa a ellos, especialmente a las mujeres y sus herencias culturales y identidad femenina. ellas tienen las actitudes más conservadoras sobre el tejido. Lo que es hecho a mano es tejido que empieza con la elección de hilos y termina cuando el tejido terminado sale del telar y está ajustado como prenda. Por favor, tomas el micrófono. Ah, bueno, disculpe. Aquí suena muy bien, pero tal vez no haya. Bueno, al contrario, los fabricantes y los vendedores de estos tres estilos tienen otros perspectivos y también los consumidores. Exploro los argumentos de ellos en los ejemplos siguientes. Entonces, cuando hice entrevistas con los tejidores, los que producen las bases de computarizado, ellos especialmente hablan de la traducción de tejer en tela de pedal. Entonces, unos ejemplos, la mujer con el señor tejiendo, ellos dos tejan y también sus hijos tienen unos cuatro telares en su patio. Ella está luciendo un huipil de computarizado, uno de los productos, pero estos productos no están terminados en su casa. Solo tejen el base, el base de huipil. Y también el otro hombre que está solo, él ha trabajado con, bueno, ha trabajado en los varios mercados. Entonces, para él, él está luchando para encontrar un mercado, lo que sea local de corte o de bases de sublimados o de turismo. Y así se trabaja él, pero para él es, todo su trabajo es hecho a mano. Y más, como me explicó, es que él era carpintero. Entonces, su telar es especialmente especial porque hizo su propio telar de pedales. Bueno, solo unas otras fotos de los que fabrican en computarizado. Ella está cargando un rollo de hilos de poliéster que vienen de Texas. Y la otra cosa que los que hacen de estilo computarizado es que ellos dicen que empiezan con el telar, el base, que es tejido, pasa a las máquinas de hacerle el bordado y revuelve a ellos para terminarlo, a coserlo, a adornarlo con decoraciones brillantes que se llaman perla. Entonces, este proceso también agrega a su argumento de lo que es hecho a mano. De los perspectivos de la gente, de los dueños, de los propietarios, es una familia de Comalapa, que es hombre y hijo, hijo y madre. Y ella fundó su compañía de hacer computarizado, expandió su negocio para incluir sublimado también. Y ella dice que está contribuyendo a no solo a la economía, pero a las tradiciones automotricas porque está pagando entre 80 y 120 tejedores y tejedores en su pueblo. Y dice que el proceso no es solamente que ellos están mandando órdenes y pedidos. A ellos es que están comunicando con ellos y están dando una base para mantener una vida muy tradicional. Pero la otra cosa con los fabricantes del estilo de computarizado, y quiero impresionarles a los tamaños de las máquinas. Los más grandes ya tienen unos 40 cabezas o más. Cuestan 80 o 100 mil dólares cada uno. Son inversiones increíbles. Y dentro de una, entre 5 a 24 horas, uno se puede producir de 40 hasta 200 huipiles. Entonces, es un mercado enorme. Utilicen la computadora. Entonces, sigo atrás un ratito. Entonces, ya tenemos la computadora que maneja la máquina. Aquí, con los fabricantes de sublimado, también utilizan la computadora. Y eso es, cuando hablé con los que manejan estas computadoras y los que trabajan en estos, bueno, talleres, no quieren decir son fábricas. Dicen que somos, manejan o manejando talleres. Entonces, dicen que el trabajo de la computadora es trabajo a mano. Es cosas hechas por la computadora es hechas a mano. Y para mí es muy interesante. Porque el neologismo en Cachiquel es Kemet's Eve. Y Kemet es tejer y tejido, depende en el uso, pero es la base, la raíz. Y Tzip es palabra. Entonces, computadores son tejedores de palabras. Entonces, hay una asociación con el tejido. Entonces, dicen que están tejiendo con palabras, pero están tejiendo con diseños. Y dicen que más es que los diseñadores, son jóvenes, bueno, jóvenes, cachiqueles, quichés, que ya tienen sus licenciaturas en programación. Son muy inteligentes, muy creativos, pero están recuperando diseños de la comunidad. Entonces, ellos van y hablan con señores que ya han dejado de tejer por falta de vista o por falta de fuerza, por seguridad. Entonces, están trabajando con ellas y recuperando diseños de antes, pero inventando diseños nuevos para aumentar sus mercados. Entonces, en este sentido también, dice que el trabajo mental, el trabajo de creatividad resulta en lo que es hecho a mano. Bueno, una nota, ya voy a dejar de hablar mucho de la economía, pero esta familia podía imprimir, porque están imprimiendo sus diseños, hasta 800 wipiles dentro de 24 horas. Aquí es el papel, el impresora, unos más. Bueno, sigo con la cruceta. La cruceta es el verdadero tejido moderno hecho a mano. Y estos tejidos me impresionan mucho porque es producto desarticulado de la comunidad y de la dueña del tejido. Empieza con tres elementos. Uno, estas plantillas que se puede ver en la foto, hay un pueblo que se llama Comalapa, San Juan de Comalapa, es muy famoso para hacer estos. Es ese estilo que usan en los tejidos hechos de telar de cintura para los bordados. O no necesariamente los bordados, pero los tejidos marcador que hacen en estos pueblos. Pero han empezado a hacer estilo cruceta, bordado. En Comalapa no hacen bordados por nada, no es parte de la comunidad, pero hay una industria. Entonces, dibujan estos en papel, pasan a las computadoras, computarizarlos y pasan a los mercados por varios pueblos en Guatemala. Entonces, es el diseño. La base viene de huipeles, de pueblos como Santiago Atitlán y Patsún, donde hacen bordados. Es tradicionón. Allá, pero no están bordando como estos pueblos. Están aplicando la cruceta. Y la producción pasa en varios lugares. En mercado, tiendas, casas propias, pero existen casi exclusivamente en Nahualá. Aquí se puede ver varios ejemplos. Lo más barato que es solo bordado sobre un material de blusa, es lo más barato, como entre 500 y 700 quetzales. Los que están de hilos filos de base de Santiago Atitlán o de Patsún, que son rojos, ellos cuestan hasta 2,000 quetzales. Entonces, son ropa para los que tienen un poco de dinero. Bueno, en cambio, sublimado, imprimido en tela comercial, se puede comprar de 20 a 35 quetzales. Entonces, no hay comparación. ¿Qué están manejando los conceptos de los vendedores y los fabricantes? Ella, en la foto, es una humilde tejadora de Nahualá. Ella está luchando de encontrar mercados. Entonces, ella, antes ella me contó, siempre tejó para las otras mujeres en su pueblo. Pero el precio ha subido y las modas han cambiado. Entonces, ella está tejiendo cosas especialmente para el mercado de turismo. Cojines, adornos y eso. El precio de un huipil o una prenda completa con reboso, huipil, eso cuesta en miles de quetzales ahora. Entonces, tejiendo cosas pequeñas, ella ya se puede encontrar un mercado. En el mercado, los mercados son vivos. Estos mercados de estos tres estilos existen por el mercado local. No son vendidos a los turistas. En el caso de los mercados turísticos, a veces los vendedores solo muestran estos, bueno, cruzata no porque es muy costoso, pero los otros dos muestran a los turistas para enseñarles lo que es tejido de telar. Pero entre la gente maya y indígena, hay un buen mercado. Entonces, muchos dicen que quieren comprar estas prendas porque trabajan en una oficina o están en la escuela y tienen derecho de utilizar ropa en su propio estilo, sus diseños. Entonces, unos dicen que es una forma de resistir los uniformes y también para evitar la despreciación que cuando uno está trabajando en una oficina y si solo tiene un huipil, y si es huipil magnífico, pero cuesta siete, ocho, hasta unos en San Antonio de Aguas Calientes cuestan hasta ocho o diez mil quetzales, uno solo tiene uno. Entonces, no se puede ponerlo todos los días que está en la escuela o está en la oficina. Les aprecian mucho. Entonces, estos productos dan un espacio en que ellas pueden cambiar su ropa cada día, como los demás en la oficina, los ladinos y extranjeros. Esta es una señora activista de Santiago Zacatepec. Disculpen. Santiago, Santo Domingo Xenico. Es que no está, ella se puso su huipil de computadora. Ella pasa a practicar a varias escuelas, organizaciones de tejer utilizando telar de cintura. Pero esta, se pone su huipil de la computadora. Y ella dice que es una cosa práctica. Antes, en la casa, en las calles, hacen que hacer es, o trabajando, utilizamos blusas. Eso era de fábricas, era colonial. Dice que, bueno, somos mujeres modernas. Si voy a hacer trabajo en mi casa, no voy a poner mi mejor huipil. Pero tampoco tengo ahora que poner una blusa extranjera, una blusa colonial. Y eso escuché en varias otras cosas. La mujer en esta foto me contó que está comprando cosas para sus hijas, porque están en la escuela y no tienen dinero para, y no tienen tiempo para elaborar huipil para todos los hijos y ocasiones. Y solamente quiero terminar con esta foto, porque es de una familia muy importante, muy central a la promoción de tejidos mayas, y especialmente de su pueblo. El hombre está luciendo su camisa de Santiago Zacatepeque. Al lado es su madre. La otra mujer es su hermana. Su madre ya cambió su ropa para la entrevista, y su hermana lo dejó en su huipil de computarizada. Ella, ellas, me dijeron que no es una cosa de decir, uno de los tres no son mayas, tampoco no son hechos humanos. Es que todo es hecho humano en sus opiniones. Y es por el trabajo mental, el trabajo de la creatividad y el uso. Entonces, yo voy a dejarles con esto. Yo no tengo o no quiero meter mis opiniones de lo que es hecho humano, es el parte que sigue es lo que pasa o que ha pasado con estas, o cuando estas ideas han entrado en el mercado y los discursos. Entonces, un resultado muy interesante es que han formado varios grupos de recuperar o más enseñar a los jóvenes a tejer, a tejer de cintura. Y eso nació en la práctica de la profesora Turuk. Es un problema de cómo vamos a estimular, mantener estos artes. Entonces, hay varios grupos por todo Guatemala que están tejedores, están haciendo demostraciones, están enseñando en escuelas, en iglesias, en otros espacios públicos para que mantienen este estilo. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.